La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP tras varias gestiones logró renovar el convenio de afiliación con la Caja Cosaricense de Seguro Social. Román Chacón, secretario general de la UPIAP, dijo que después de cuatro años de gestiones al fin se concretó. El dirigente dijo que la firma se logró antes de Semana Santa. Aquí adquiremos compromisos como organización y la Caja con nosotros. Los compromisos nuestros es que el convenio tiene que ser para agricultores quienes entren a este proceso de aseguramiento. El mantener las planillas al día, cuando incluimos, cuando excluimos. Me parece que entre los temas de discusión fue el aporte que vamos a hacer donde se utiliza como parámetro la base mínima contributiva con respecto al salario mínimo que hay en el país. Ahí el tema de negociación se mantendrá. ¿Cuánto es el porcentaje que vamos a pagar sobre esa base mínima contributiva? Entonces para nuestros afiliados es importante ya saber que tenemos un convenio de aseguramiento. El pago se mantiene de 14.500 colones para los afiliados quienes pagan el seguro más invalidez, vejez y muerte y solo el seguro 7.000 colones. Parte del convenio incluye también los ajustes por ley que se hacen dos veces al año, por lo que se utilizó el salario base. Y que siempre hemos trabajado de que es necesario que nuestros afiliados como agricultores paguen lo justo, creemos que es justo ayudarle a la caja, pero también en las condiciones que está el sector agropecuario. Entonces por lo menos esa información es básica en el sentido de que hay satisfacción por lo menos que se firma y en condiciones siempre favorables para nuestros afiliados. Este convenio es por tres años prorrogable. Parece que siempre hemos luchado de que no se nos puede tomar como ingreso neto para un ajuste. Tampoco consideramos que sea necesario. A nosotros nos tomamos como trabajadores independientes, verdad, porque somos trabajadores independientes. Su piedra aparece con la cédula jurídica como patrono de todos los afiliados, pero cada quien tiene su respectiva actividad. Entonces por lo menos queda claro que vamos a seguir en un proceso de negociación. Es importante también decir que se firmó por tres años y que la revisión será, repito, el porcentaje o la base mínima contributiva que se va a pagar. Tres años prorrogables. Es correcto. Ah, sí, por supuesto. Aquí la idea es que con 30 y el resto de años que tiene el convenio se prolongue por siempre, verdad, esa es la idea. La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias tiene más de 9.000 afiliados. La agrupación lucha por los intereses de los agricultores. En la agrupación están conscientes de la necesidad de informar a la población de la labor que llevan a cabo.